Otra gran batalla. La última, quizá. Se alianza con Saito. Se alianza con Saito, Dio. No hay niña, niña. A ver como mierda hago esta vez Madre de amor hermoso Nos van a destrozar Por ahí apenas vienen Así que vamos a ponerlos acá No, ya decía yo, demasiado bueno para ser verdad Oof, oof, oof Vale Vamos a hacer lo posible No, 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 esta vez no voy a caer en la misma Desperdigaos No me jodas Me entero ahora Vamos, vamos Samurai con katana Tienen que caer que son demasiado polludos Ala, ala La hostia Esos tíos son Muy pros Vamos, vamos ¿Serios están llegando hasta ahí? No, 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 no Con paciencia, con paciencia Bueno, venga va Va por culo No, no, no No, no, no Venga, vamos, 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 vamos Vamos Putos arqueros, tío Odio a esos putos arqueros, tío Odio a los putos arqueros Los odio muchísimo La Yarizamba os estamos dando Hijos de puta Al carajo, vamos a pelear Si morimos Será peleando Que no se puto diga Cojones, tío Putos arqueros por todas partes Seréis hostias Vais a llevar hostias Ya veremos Tengo una idea ¿Quieres correr? Maldito estúpido Arqueros tenías que ser Es que arquero tenías que ser Con esto ¿Quieres correr? Vale flooded El Interno Sonido En Mierda Ahora no nos vamos a pillar ¿Qué haces? ¿En serio? No sacaban los arqueros, tío Son putos orcos, a mí me han mentido Estos son orcos, no arqueros, tío Matad al puto general, ¿eh? No me jodáis Ay, sí, continuamos Buen hombre Hay que empezar la diversión Bueno, no hemos conseguido ganar esto Mira al general, ahí lo va No lo cogemos, ¿no? Va a ser que no lo cogemos Madre, 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 madre Vamos a ver qué pasa ahora Esta vez sí que he perdido un buen puñado menos Pero ahora estoy tan jodido Que en fin Es un honor recibirte Que un amigo te visite para hablar es siempre agradable Oh, gracias Se unen Yo no voy a estar peor, así que Vamos a intentarlo No No Pues a los imagawa Me encargo yo de los Satori Además, los tienen a huevo, ahí Digo más Podría intentar atacarles incluso yo Este es el que me jode más, tío Ahí, tira Bien, joder Bien, joder Bueno, aquí no tienen tropas apenas Y aquí tampoco Joder, se los estoy regalando Le tenía que haber pedido que le declares la guerra a A los Satori, tío De esto me podría encargar yo No No, 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 no Ahora sí que sí Bueno, gente Ha sido un placer Vi una posibilidad Pero Bueno Ahí veis que esto está imposible ¿Por qué? Bueno Ponerme en los comentarios Con quién queréis que juegue Supongo que Jugaré la próxima Con Fall of the Samurai Y bueno Quizá algún día Haga una campaña seria Con el Con los Takeda, por ejemplo Una campaña seria con ellos No en Legendario Que es un coñazo también grabar en Legendario Y la verdad es que Por culpa del Rome Le estoy cogiendo un poco de asco A jugar en Legendario Y bueno, eso Que Que después de Probar Esto Probar El Fall of the Samurai y tal Pues no estaría mal Jugar una campaña un poco más seria Al No sé Al Fall of the Samurai O a este Me da igual Una campaña seria Con una facción seria Es que me atacan por todas partes Y es que no puedo hacer nada Dios mío Otros arqueros Es que tienen arqueros por todas partes Tío Me da todo el asco Pelear esto Yo os lo digo Bueno Bueno, para empezar Desmontáis D T ¡Venga, prisa, prisa, prisa! El muro de Yaris realmente es lo mejor, pero hago esto para protegerlos, básicamente De las flechitas, de los cojones Joder, ahí los putos arqueros No Joder Pesadilla, Diego, pesadilla Ah, da igual Es que da igual lo que haga, es que está perdidísimo esto Madre mía, chaval, la que me está intentando liar Bueno, pues tú ahí Tú Ya veré Bueno, parece que por aquí hay por donde menos arqueros hay Vamos a quedarnos un rato entonces Vamos a quedarnos un rato Vamos a quedarnos un rato Vamos a hacerlo Vamos a quedarnos un rato Hijos de puta, tío Es mucho mejor la IA, eh De este Sogun 2 Que del Rome 2 En bastantes aspectos Por lo que estoy comprobando Se ciernen sobre nosotros Toda nuestra unidad Ha fallecido, mi señor No me digas Todos al ataque Al menos que sea un poco épico y todo Ah Hostia, le di a la J y no se que es la J Igual la lie Retrocede todos Tú no Para ti ya es todo tarde Vale, vosotros Ahí Todos los demás Ahí Oh Dios, Samurai ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no ahí ¿Qué tal? Vamos, Asigaru Pues ya ves Si ya te contara Bueno, pues al final ganamos esta también Otra victoria Muy basta esta pelea Pero bueno, victoria Al fin y al cabo Y bueno A ver que pasa ahora Cazador de cabezas Vamos a ver que es Es el ogro Otra victoria Pérrica Pero bueno, victoria Tienen tropas, soldados, ejércitos por todas partes Tengo a los enemigos a un lado y al otro Ya no me queda No me queda ni gente para pelear realmente No me queda ni gente ni dinero Los Uesugi aquí también en guerra Y que parece que los Takeda pasan de ellos como la mierda Con lo cual me los tendré que comer yo también Por una razón del destino Así que nada Es lo que hay Venga, joder Eres osado Estoy jodido Dios Que jodido está esto Pero atacadle Joder Hombre Y ahora declaradle la guerra a los de la izquierda Por favor A los Lo que sean No, no, no No me da más No me da más Es que mirad mi ejército Está hecho trizas, eh Trizas Estos aquí aún tienen un ejército Así que Paso su rollo Y yo no me muevo de aquí Porque Estación estamos Verano ¿Qué pudo perder? Vamos a ver Si es que Vamos a por ellos y punto, tío Ya no hay nada que perder A mí me atacáis antes, tío Sed más cerdos Como me hacéis a mí ¿Veis lo que os quiero decir? Es que Explicadme ¿Por qué no os cargáis a ese ejército? Joder Vale Y ahora están todos allí Vamos Que estoy perdido Joder Joder Para variar ¿Qué es lo que Dios quiera? ¿Te queda en serio? Ir a ayudar Es que no os cuesta Yo no entiendo ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no me ayudan? No es tan difícil ayudar Realmente Si os ponéis a pensarlo así un poco No es tan difícil Es venir A ayudar Ganar Y dejarme un poco de libertad Y respiro ¿Qué hacéis? Ataca Ataca No, no, no Monjes no Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me la líes No me la líes Tú sé Tú sé Tú sé Vale Vale Creo que pelearon Eso es bien Oh, Dios, no Déjame en paz Solo quiero que me dejéis en paz Un poquitito Solo un poquitín Solo un poquitín Solo un poquitín Déjame en paz Ay, Dios mío Qué jodido está esto Oye, ¿yo cuánto llevo de capítulo colgados? No lo sé Pues nada Va a acabar el capítulo Lo siento Es lo que hay Porque es que no sé cuánto llevo Y bueno Nos vemos en el siguiente con esta batalla Y a saber qué más Venga Un saludo